Así empezamos el día de hoy señores A lavar paneles Estrenando juguetito Este cepillo se llama Rotary Brush Es especialmente para Limpieza de paneles solares Estoy listo para Lavar estos paneles Utilizamos Dionist Water Esta es una máquina Profesional Se usa con una pressure washing machine Conectada con un tanque Muy 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 bonito Muy bonito la experiencia Más rápido se trabaja Fácil se conecta Solo hace el trabajo La máquina hace solo el trabajo Rápido Mis hombros descansan ahora Y el trabajo Se hace en menos de un minuto Es tiempo de lavar paneles solares Viene el verano Estamos con todo listos y preparados Para conocer más clientes Y dar nuestro esfuerzo Nuestro trabajo a conocer Aproximadamente Esta inversión de la máquina Pressure washing Y todo Tiene un valor de 7300 Tiene un valor de 7300 Cuesta toda esta Esta máquina Vamos a hacer comerciales Ahora vamos a ir a los edificios De 2 o 3 o 4 story building Y vamos a sacar licencia A otra Una aseguranza Por lo menos que nos cubra Los 2 millones Y estamos listos Para hacer Ahora vamos a lavar Todos estos Comercial cleaning Solar panel cleaning Y aquí estamos listos Listos, listos, listos Para Esta es nuestra ven La utilizo para pintura También Chapines en acción Con todo Con todo Con todos los poderes